Oigan, fíjense que les quiero platicar de esta noticia que a mí me sorprendió muchísimo porque, amigos, Latinus está en busca de personal creativo porque ya se les acabaron las ideas para seguir inventando más fake news entonces tuvieron que hacer refrito de noticia falsa entonces ahora vimos con Vilchis cómo ellos están volviendo a usar esta nota falsa de la CRE porque ellos quieren desprestigiar a la CRE porque, bueno, resulta que dicen que funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía pues dieron a una empresa, le pidieron moches, pues esto para agilizar los trámites y lo curioso es que esta empresa, pues hicieron las investigaciones y esta empresa negó eso, que supone que la empresa es como la ofendida la que debería de estar demandando pues dijo que no, que esto no existía y pues lógicamente no sucedió nada entonces es sorprendente cómo de verdad ya se les acabó inclusive ya esta creatividad no sé cómo tú lo ves, Carlos, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? es una... bueno, sabemos en primer lugar lo que es letrinos dicen que es un espacio de información yo digo que es de desinformación dicen que es un espacio de comunicación yo digo que ahí incomunican a las personas por tanta mentira por tanto sofismo que ahí se lleva los montajes y el remedio de payaso que queriendo engañar a las personas no, es que no lo digo yo, Víctor Trujillo lo dice Broso es la misma basura las dos personas son una basura igual que Loret de Mola faltos de ética faltos de profesionalismo que han manchado mucho el noble oficio del periodismo ahora ya hay universidades que bueno, yo me quedo con el Gabo el noble oficio del periodismo que además hay un texto maravilloso de él al respecto y si nos hemos dado cuenta desde que apareció Letrinos en 2018 ha sido una de publicar fake news de manera impresionante y no solamente ahí sino también en los espacios que todavía le dan oportunidad de mentir a Carlos Loret Carlos Loret de Mola en el periodismo hay algo que está muy de moda actualmente datos duros rigor periodístico pero en realidad muy pocos muy pocos atienden a ello no puede haber periodismo sin rigor periodístico no puede haber periodismo sin los datos duros cuando cuando los datos las cifras se manejan de manera irresponsable cuando se descontextualizan se convierten en mentiras se convierten en golpeteo se convierten en ataques Loret de Mola y el remedo de payaso broso jamás han presentado una sola prueba de todas las denuncias que ellos dicen se dicen que hacen investigaciones investigaciones cuando todo está en los portales de transparencia esas son las investigaciones investigaciones donde todo es mentira como les dijo el presidente Loret de Mola miente como respira entonces este tipo de pseudoespacios pues no sé si ellos dicen que de información periodísticos no sé en realidad lo que sea bueno sí sé son medios golpistas que quieren y están operando son son mininos porque el gato por muy angorado no deja de ser un gato son mininos de la ultraderecha y que pues son sicarios a sueldo son plumas a sueldo quien les paga pues ellos hacen lo que se les diga ya afortunadamente la opinión pública no está haciendo caso hay un grupo reducido aunque como dijo el presidente hoy la la derecha pues siguen siendo millones no hay que conformarnos pensando que solamente Loret y Broso y Denis Dresser y etcétera no son millones pero afortunadamente somos decenas y decenas de millones más los que creo que vamos por el rumbo correcto ese tipo de pseudo periodismo ha hecho que mucha gente muera por su irresponsabilidad han hecho apología del delito todo eso está dentro de las leyes mexicanas y ya debiesen desde la secretaría de gobernación de haber actuado yo sé que no lo hacen porque si así diario dicen que López Obrador es un dictador es un tirano imagínense si se aplicara la ley contra estos personajes creo que ese tipo de medios no deberían de existir y si existen es para aquellos que se dedican a la academia decirles lo que no es periodismo lo que no se debe de hacer en periodismo y también en comunicación porque una cosa es estudiar ciencias y técnicas de la comunicación y otra cosa es estudiar periodismo hay algunas universidades que ya juntan las dos aunque no son la misma cosa pero es un buen ejemplo de lo que no se debe de hacer es un buen ejemplo de lo que es Guadalupe Loaesa que nunca ha sido brillante ahí difiero de Gerardo si ha venido abajo la brillantez pues para mí nunca han tenido brillantez porque los libros en Zacatecas de Guadalupe Loaesa los incluían en los arcones navideños entre la casta política zacatecana yo llegué a ver y les decía y eso que es no pues me lo mandó de tal dependencia a tal director de tal medio y ahí venían incluidos los libros de Oligar Camín de Krause y de Guadalupe Loaesa así es que pues es gente que han brillado pero pues porque han hecho a las personas tener a fuerza esos libros yo no sé si los acabaron de leer o no pero Lore de Mola y Broso están plenamente identificados allá aquellos que les quieran creer Daniel así es amigos Latinus Oigas Debate Magazine El Universal El Ciudadano si la gente decide seguir viendo estos medios ahora sí que haya ellos Gerardo ¿qué sucede con estos medios? ¿por qué la gente al ver que les sigue mintiendo sigue acudiendo ese poco grupo a ellos y por qué ellos sabiendo que ya les han desmentido tantas veces continúan dando noticias para esas ¿por qué sucede eso Gerardo? Bueno antes que nada una fe de ratas porque dije que Guadalupe Loaesa había competido por la delegación Cuauhtemoc pero no fue por la delegación Miguel Hidalgo por parte del PRD Ahora bien yo creo que también ya es un mito que la gente consuma periódicos impresos yo por mi experiencia en los medios impresos me he dado cuenta que desde hace mucho tiempo el papel periódico pues dejó de ser preponderante ¿por qué? porque la televisión siempre ha sido la reina de la comunicación masiva la televisión cerrada bueno la televisión abierta perdón que con los dos consorcios Televisa y Azteca precisamente pues son quienes llevaron la batuta a lo largo de muchísimos años y también se encargaron pues de condicionar a la gente precisamente a la falta de un pensamiento crítico ¿no? insisto también yo recuerdo mucho cuando Peña Nieto regaló televisores recién iniciaba su gestión digitales con el pretexto de la digitalización de la televisión que se pasó ya a la cuestión digital y su eslogan decía mover a México que para que la gente viera como Andrea Legarreta decía que la devaluación no afectaba a los mexicanos porque nosotros no usábamos dólares en las calles así que no teníamos por qué preocupar así que ante la lluvia de críticas pues la mujer tuvo que decir que eso le habían mandado a decir sus jefes y en ese sentido por ejemplo medios como el Universal el Reforma la Razón y muchos más pues están precisamente en esa misma sintonía ¿por qué? porque perdieron algo muy preciado que era lo que era el motor precisamente a lo largo de los últimos años que es el chayote en ese sentido pues la única forma en la que pueden tratar de recuperarla a toda costa pues es precisamente a partir de la creación de noticias falsas y bueno lo que ya es el colmo en ese sentido por ejemplo porque Loret si lo conocemos con el alias de Lord Montajes desde la época de Florence Cassette de la Fair de ese momento del montaje de Israel Vallarta pues también recordemos que él estuvo inmiscuido dentro del montaje de la niña Frida Sofía donde hay una fotografía muy famosa donde aparece junto a Denise Merkel levantando las manos como diciendo yo no fui como diría Bart Simpson entonces la gente de alguna manera ya no se nutre en gran medida pero bueno tampoco el internet es la hay una gran cobertura en ese sentido yo creo que la gente ha ido cobrando conciencia paulatinamente pero yo creo que esos medios están débiles no es fortuito por ejemplo que Juan Pardinas quien dirige el diario Reforma que no tiene formación precisamente no viene de la tradición del periodismo él era analista del programa atando cabos de Denise Merkel donde también Lorenzo Córdoba era su analista de temas electorales entonces son todas prácticamente una cofradía de intereses y bueno la desesperación en ese sentido está a tal grado que bueno viene la grosería viene la infamia y la proliferación de noticias falsas que aunque hayan sido desmentidas pues con el cinismo que les caracteriza y la desesperación porque también aparte ellos son quienes dan la cara pero hay toda una estructura que está detrás de ellos que son los intereses de sus patrones están los claudios equil gonzález está silvano aureoles está la familia de los madrazo de tabasco una familia muy siniestra desde la época del padre de roberto madrazo entonces es un momento de desesperación y bueno las noticias falsas pues siempre han existido pero estas cobraron ya una una fuerza descarada pues a partir de que Andrés Manuel López Obrador toma la presidencia y el primer fenómeno así impresionante que se vio de esa magnitud pues fue cuando la campaña de Donald Trump de hecho esa frase de fake news fue acuñada directamente en esa época de la campaña de Trump y después incluso algunos académicos por ejemplo la Universidad de Oxford dice que las fake news se viven en el momento de la pos verdad es decir que ya estamos más allá estamos prácticamente viviendo una realidad diferente donde los medios están diciendo un tipo de cosas que no corresponden a la realidad que tampoco corresponden a la línea política porque digamos que el sistema político mexicano se desprendió precisamente de ese poder económico que tenía sometido al Estado mexicano y al llegar a Andrés Manuel a fortalecer un poco más al Estado mexicano y restarles ese poder al que estaban acostumbrados es famosa la foto donde Ciro está dándole la manita a Peña Nieto está Raimundo Riva Palacio bien nervioso esperando el abrazo está esta mujer Rojas la de Canal 4 no me acuerdo de su nombre de pila entonces es algo natural y es la única que yo creo que tienen ahora porque aún siguen siendo dueños de esos medios y viven de otro tipo de prebendas pero no ya no de las gubernamentales a las que estaban acostumbrados pues sí uno se pregunta ¿no? ¿qué hace por ejemplo unos abarroteros muebleros que tenían este como este Vázquez Raña ¿no? que tenían sus muebles y que tenían otras empresas muy diferentes a la comunicación que tienen ellos que hacer siendo dueños de tantos medios de comunicación ¿no? tan pesados y bueno fíjense que aquí hubo otro fake news que quería comentarles porque se me hace que es un tema muy importante tratar ¿por qué hay tanto persecución y por qué se habla tanto de los medicamentos? porque otra vez hubo otro fake news de que realmente el presidente no había no iba a suplir la necesidad de medicamentos que solamente iban a suplir un 6% en vez del 91% y bueno todos estos resultaron siendo noticias faltas ¿no? entonces yo creo que si nosotros yo creo que el presidente no lo puede decir pero nosotros lo podemos decir entonces hay que decirlo hermanos mexicanos cada quien en sus medios hay que estar compartiendo constantemente los monopolios que hubieron en medicamentos todos podemos meternos a esa información ¿quiénes eran las farmacéuticas que tenían pues enquistados ahí en México todos estos contratos solamente para ellos yo nada más les quiero dar un ejemplo por ejemplo el grupo farmacos especializados ellos los dueños de estos farmacos es la familia Pérez Fallaz bueno esta familia además de que recibieron muchísimos contratos de asignación directa a ellos porque ustedes saben que las licitaciones se supone se tienen que hacer a las farmacéuticas como un tipo concurso para que cada una de ellas presente pues sus mejores precios y dependiendo pues del precio de la distribución de la calidad es que el gobierno decide qué medicamentos comprará el seguro social ¿no? pero aquí de adjudicación directa le dan más de más bien 80 mil millones de pesos en contratos de asignación directa al grupo fármacos especializados ¿por qué el presidente le quita este monopolio a esta familia? bueno resulta que ellos teniendo ganancias de 411 mil millones de pesos era lo que ganaban en el 2017 por dar un ejemplo metieron que de impuestos no habían tenido ningún ingreso cero así no creen que ni siquiera hicieron la pantalla de decir ah bueno ganamos 10 mil millones no o sea cero no ganaron no tuvieron ganancia entonces no pagaron impuestos pero eso sí su dinero ¿dónde estaba? en Suiza en Rumania en Alemania entonces lógicamente estos son datos que el presidente por la situación donde está no puede hablar abiertamente de esto pero es por eso que vemos tantos problemas y tanta persecución y tantos chismes de que no llegan los medicamentos que sí efectivamente claro que falta mucho por hacer y hay organismos abajo o más bien el presidente no lo hace todo el delega responsabilidades que también habría que estar ahí checando el ojo ¿qué piensas Carlos de todo esto de lo que está sucediendo con tantas noticias falsas de los niños con cáncer de las farmacéuticas que estamos experimentando en México es parte del golpe blando del golpe blando que se está operando en la República Mexicana desde que se supo que ganó Andrés Manuel López Obrador desde ahí empezaron a generar todo esto ha ido escalando no les ha ido funcionando las otras fases ahorita hay que recordar que estamos en el offer que no es otra cosa más que el golpe blando a través de las instituciones legales del poder judicial etcétera pero dentro del golpe blando según lo pueden encontrar las personas en internet ahí vienen todos los pasos a llevar una de las cosas es hacer enojar a los pueblos hacer enojar a las ciudadanías ¿cómo hacerlos enojar? por medio de que no hay medicamentos por medio de que no hay dinero es la forma más fácil por medio de que de que no hay alimentos ahora hay que estar al pendiente porque posiblemente como los otros no les han pegado ya usaron actores actrices cantantes etcétera y utilizaron a los llamados influencers tampoco les funcionó quisieron llevarlo por el offer tampoco les funcionó ¿qué es lo que están haciendo ahora? si nos damos cuenta están empezando con los medicamentos ya usar lamentablemente a los niños con cáncer no les está funcionando tampoco ellos siguen escalando para el año 2022 posiblemente ya hay que estar preparados venga la otra parte del golpe blando donde los grandes empresarios saquen sus productos de las tiendotas y de las tienditas van a generar el que haya desabasto de alimentos y juntándolo con el desabasto de medicamentos imagínense ustedes el presidente López Obrador sé que está él sabe todos este tipo de situaciones él es un verdadero político ¿por qué se está llevando a cabo esto? hay que recordar al auditorio compañeros que desde que llegó este régimen se dijo que cuando fueran cosas sensibles se iban a dar las licitaciones directas ya no iba a haber licitaciones abiertas ¿por qué? porque seguían participando las mismas empresas y no se quería seguir beneficiando a las mismas empresas porque se reconocía que en esas áreas donde se decidían las licitaciones había todavía corrupción por eso se les dan las licitaciones de manera directa para que no siga habiendo corrupción ¿quiénes eran los que de manera escandalosa año con año se llevaban miles insisto de manera escandalosa miles de millones de pesos políticos del PRI y políticos del PAN entre algunos otros que nada más son 10 personajes los que se convirtieron en coyotes del medicamento en la República Mexicana ¿quiénes seguían distribuyendo los medicamentos con comisionistas estos personajes políticos prianistas? ¿por qué no llegan supuestamente los medicamentos a las bodegas porque en el trayecto se los robaban y llegando a las bodegas y les voy a poner el caso Zacatecas en Zacatecas se dio a conocer que bodegas del IMSS y del Issste estaban repletas de medicamento algunos de ellos ya echados a perder muchos para el cáncer que no salían ¿qué hicieron? sin decirle a la gente empezaron a hacer movimientos de directores y de subdirectores creo yo que se debió de haber dado a conocer a la luz pública pero hay otra situación que se llama robo hormiga hay personas que yo conozco y para no balconearlos ellos traen desde que empezó la pandemia el KN95 el cubre nariz y cubrebocas porque ahora los expertos en salud recomiendan que digamos cubrebocas y cubre nariz porque mucha gente piensa que cubrebocas se tapan nada más aquí dejan la nariz fuera y traían el el KN95 cuando costaba arriba de 100 pesos yo les preguntaba oye ¿cómo le haces para traerlo si está agotado? ah es que tengo una sobrina que trabaja en el IMSS y ella nos dio a toda la familia ¿quieres? le dije no porque esos son para los que están en el frente COVID no, no, no quiero yo traigo los míos que compro en el cine yo traigo los míos pero el robo hormiga sigue existiendo entonces ¿por qué están tan enojados? ¿quiénes son los más enfurecidos de que ahora ya el ejército mexicano lleve a las bodegas el medicamento que hay que recordar que ya se removió políticamente al director del Issste ahora ya lo llevaron a otra área y luego de ahí quién sabe qué le vayan a seguir dando pero el medicamento lo hay ¿quiénes están auspiciando el que haya tanta desinformación? los laboratorios porque ellos quieren seguir beneficiando con los que generaban la corrupción porque también el presidente lo ha dicho se decía que se compraban miles de millones de pesos el medicamento pero resulta que el medicamento nunca se compró porque no están las facturas de que realmente se haya comprado ese medicamento así es que sigue habiendo mucha corrupción sigue existiendo el golpe blando sigue escalando hay que estar muy prevenidos no hay que hacer caso a que va a haber desabasto simple y sencillamente están los tianguis están los mercados entonces ahí podemos comprar y ¿por qué no? pedirle a los propios productores que lo traigan en sus camionetas vamos y les compramos más barato directo del campo y no va a haber desabasto de las maneras que he estado analizando por lo que ocurre aquí en Zacatecas y que creo que se refleja en muchos estados de la república así es es que estaban haciendo su abasto les recuerdo por ejemplo uno de los fondeadores de latinos ya que estamos hablando de letrinos digo latinos acuérdense de Nikin Gaxiola que recibió del gobierno recuerdan 510 millones de pesos precisamente para eso porque este Nikin Gaxiola está metido en las cosas en los aparatos que son que van para hospitales ventiladores y mucho de este tipo de aparatos entonces dices que a gusto yo tengo aquí el tráfico de influencias yo los traigo de Estados Unidos y tú me los compras y ya no tienes que trabajar no tienes que hacer nada nada más pasas el aparato de un lugar a otro y recibes del gobierno 510 millones de pesos son lo que hacen por lo general Gerardo ¿cómo ves esta situación de estas fake news que insisten con los medicamentos? ¿qué opinión tienes? y como dice el compañero es parte del golpe blando efectivamente y es una parte sensible porque finalmente pues con los niños no como como versaba el hashtag en su tiempo e incluso Xochitl Galvez la senadora de acción nacional ha subido a innumerables ocasiones a la tribuna con una playera que dice los niños con cáncer medicamentos para los niños con cáncer entonces se trata de manipular el sentimiento popular en ese sentido y bueno pues finalmente quienes distribuyen ese tipo de noticias son este tipo de medios por eso es muy importante que existan vehículos como la mañanera y medios de comunicación alternos como regeneración donde de pronto se puede dar otro tipo de versión con los datos duros es decir donde se muestra se pueden demostrar que son completamente falsas se ha criticado mucho a la señorita Vilchis sobre su desempeño en esa increíble tarea que tiene y muy importante que es la sección de los miércoles de quienes quieren las mentiras pero pues es básicamente para infundir miedo para causar indignación para jugar con los sentimientos ahora sí de la nación en ese sentido con algo que es muy sensible y bueno han ido sacando paulatinamente raja recordemos que hubo un grupo de padres de familia que posteriormente se comprobó que estaban liderados por gente muy bien identificada que lograron detener el paso al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México entonces es precisamente para ir causando enfado molestia entre la población y como bien dicen el próximo paso es es la la ilusión del desabasto en ese sentido aunque yo creo que México es un país tan grande donde hay tantos intereses económicos que dudo que Kimberly Clark por ejemplo pues saque el papel higiénico de las de los supermercados yo no dudo mucho que que vaya a llegar a hacer eso que haga que tenga ese extremo porque finalmente son negocios que no le corresponden al al gobierno es decir es un es una es un negocio entre privados los supermercados son de ciertas familias por ejemplo el caso de Chedragui de origen libanés le compran directamente a a las a las empresas no hay no hay aranceles no hay importaciones es decir sería darse un balazo en el pie sobre todo para gente que una cúpula económica que precisamente ha vivido a lo largo de tanto tiempo de del comercio y de la gandalla en ese sentido ahora bien lo de los medicamentos en ese sentido es parte del del mismo juego no solamente en el caso de de ese rubro sino que si nosotros revisamos la historia de la administración pública respecto a compras desde la época yo creo que de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto pues todo llevaba incluido un cierto porcentaje de moche cualquier tipo de compra eso no es desconocido las licitaciones se daban a modo en sí por debajo del agua incluso la propia reforma energética pasó de la misma manera con sobornos los jefes de compras de adquisiciones de las dependencias de otros tiempos y no dudo que lo sigan existiendo siguen pidiendo su su tajada porque era parte del 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 engranaje del sistema político mexicano y no fue no es no es fortuito que cuando se le cuestiona a Enrique Peña Nieto que qué opina de la corrupción yo creo que es uno de los grandes corruptos que han existido en los últimos años este y junto con toda su 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 caterva junto con toda su su prole este responde cínicamente quizás está alzando los hombros que era algo completamente cultural no es decir como se decía antaño el que no tranza no avanza entonces el propio gobierno operaba de esa manera los gobiernos estatales siguen operando de esa manera este es algo que se tiene que ir erradicando paulatinamente y es cierto que finalmente un tema sensible en ese aspecto pues ese es el de la salud y que más que romperte el corazón que el de un niño o el de un anciano desvalido cuando en este sentido pues no no hay contundencia respecto a que eso haya sido real ahora bien si hay un combate en ese sentido pues es lógico que por ejemplo la compra de no sé de material médico que se compre ya directamente a los productores y que no pasen por un intermediario pues evidentemente esto va a provocar un desfaz entre el tiempo del stop que ya se tiene con respecto al que se está comprando y evidentemente que va a haber un momento en el que se va a ir acabando y paulatinamente se va a ir llenando es decir eso se tiene que explicar bien esto se tiene que presidencia en ese aspecto tiene que dar un poco más de claridad al aspecto incluso así como la sección que se dedica por ejemplo a la cuestión energética yo creo que debería existir precisamente una sección también donde se expliquen este tipo de fenómenos y donde también se den las cuentas se muestren los ahora sí que los datos duros de que lo que dice la oposición en ese sentido es falso porque la impresión popular y de sobre todo de las clases medias que son las que acuden todavía por ejemplo a algunos aliste de pronto algunos dependen del IMSS o ya de plano algunos ya ni siquiera lo utilizan pues es algo que se tiene que discutir se tiene que crear y eso se crea genera encono sobre todo yo creo que más bien de las clases medias y evidentemente pues de las clases altas pues el encono está desde que Andrés Manuel se pone la banda presidencial así es y yo digo porque no dijeron nada en los desabastos porque han habido desabastos en los gobiernos anteriores y yo no recuerdo que los medios estuvieran tan exagerados ni nada digo recordemos hasta con Calderón que tuvo que pedir dos préstamos porque en el primero para la influenza H1N1 se perdió ese dinero y no se vio reflejado en nada ¿no? y después volvió ya ven como era Calderón que pedía dinero y nada más veíamos una barda en vez de una refinería y cosas así y muchas obras que dejó inconclusas pero el dinero pues ahí se lo agenciaron y yo veía que pues ahí todo mundo callado no era una exageración tan grande como la de ahora ¿no? oigan fíjense que les quería preguntar esta nueva noticia que salió ahora y me interesa mucho su opinión porque ustedes ya vieron toda esta situación de que detuvieron a José Manuel del Río ¿no? y esta situación de que ya salió ahí Ricardo Monreal a decir que bueno que esto ya ven que él ha estado en contra del gobernador de Veracruz y bueno ya hizo un pronunciamiento ahora muy 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 importante acerca de que ahí este el gobernador de Veracruz está haciendo todo mal no está respetando los derechos humanos y todo esto ¿cómo ves? ¿tú qué opinas Carlos de todo esto? ¿tú le crees a Ricardo Monreal? Como buen zacatecano que soy por supuesto que no le creo pero absolutamente nada no solamente lo padecimos seis años lo hemos padecido hasta la fecha una familia 14 17 miembros a todos los tiene colocados desde siempre todos trabajan todos son funcionarios servidores actualmente impuso al hermano como gobernador en Zacatecas ¿por qué digo que lo impuso? porque engañaron a la gente diciéndole que si no votaban por David Monreal estaban traicionando a López Obrador y la gente que en Zacatecas ya no los quiere fue y votó pregúntenos cómo estamos con un David Monreal con un 12% de aceptación en la República Mexicana según la última encuesta una de Mientowski y la otra de no recuerdo cuál pero le dan el 12% le están engañando al presidente de la República con los datos que se dan en temas de seguridad en poco tiempo bajó un 40 y tantos por ciento en Zacatecas los que vivimos aquí los que nos damos cuenta aún y con un impresionante cerco informativo pero impresionante de repente cuando algo se filtra en redes sociales es lo que hemos estado nosotros capturando dando con responsabilidad la información pero siempre diciendo es información que de nuestra parte no tenemos confirmada pero por qué poner en duda a la ciudadanía que clama grita apoyo al gobernador de Zacatecas después vello en redes sociales desde Valparaíso Zacatecas tuvo que salir el presidente municipal a decirle que por favor por piedad que le mandaran personas hubo un enfrentamiento por poner el ejemplo entre dos grupos antagónicos dijeron que había habido ocho fallecidos la ciudadanía habla arriba de 80 muertos nada más en ese enfrentamiento a los pocos días sacaron alrededor de ocho ancianitos ocho abuelitos de sus casitas pobrecitas humilditas allá para las comunidades de Valparaíso Zacatecas a las horas al día siguiente los encontraron asesinados a los abuelitos presuntamente eran parte de la familia de algunos de los integrantes de los grupos fueron a preguntar dónde estaban esas personas no sabían los pobres viejitos se los llevaron y los asesinaron y también aquí con toda responsabilidad en estos micrófonos Daniel Gerardo lo digo es información no confirmada pero el presidente municipal de alguna manera salió de esta manera pongo esto como contexto como ejemplo para reconfirmar que no le creo nada a Ricardo Monreal un Ricardo Monreal que efectivamente Daniel se lanza con trodo contra Cuiclava García gobernador de Veracruz pero pues hay que recordar que Ricardo Monreal en los hechos actúa diferente él cuando le conviene hay que aplicar la ley cuando no le conviene la ley no se debe de aplicar mucha gente se sigue quejando y efectivamente sigue existiendo el outsourcing sí porque Ricardo Monreal impidió que se eliminara seguimos padeciendo las tarifas leoninas de los bancos sí porque Ricardo Monreal en un tweet les avisó que se iba con todo sobre los bancos entonces ¿de qué estamos hablando? un Ricardo Monreal que acaba de asesorar a Xochitl Galvez como ampararse o qué hacer para que no avanzara la reforma energética que le llaman reforma a la ley de electricidad es una reforma energética está incluido el litio entonces un Ricardo Monreal que como dice una cosa dice dice otra por supuesto que no hay que creerle absolutamente nada pero nada de nada a un personaje en comparación con los anteriores cuando llegó Ricardo Monreal gobernador de Zacatecas pues sí debemos decir que hizo mucho pero en su momento hubo muchos críticos de Ricardo Monreal que dijeron que así como hizo obra también mucho se llevó a los bolsillos hay que ver todas las propiedades que tiene recuerdan ustedes cuando llegó a jefe delegacional todavía no era municipio a la Cuauhtémoc y recuerdan ustedes que se que se auto vendió y se auto compró un edificio histórico y que lo hizo hotel y que le presentó Denise Merker en la noche en Televisa los documentos y que dijo Ricardo Monreal que le iba a demandar y todo y que le dijo Denise Merker adelante espero la demanda por lo pronto aquí parte de la documentación que tengo y que sacó como había existido esa venta es hombre Ricardo Monreal su historia su historia habla habla lo contrario de lo que él dice ser mi estimada Daniel y en estos asuntos pues obviamente que pues algo quiere beneficiar porque se dice que Ricardo Monreal es un excelente negociador políticamente se les dice cabilderos sabe cabildear muy bien sí pero qué costo a qué precio cuánto nos ha costado el haber destrabado y que avanzaran algunas pequeñas pequeñas propuestas que se hicieron para dar avance a esta cuarta transformación nos costaron muchísimo muchísimo pero aquellas que eran de gran calado aquellas que verdaderamente iban a ser reformas estructurales no solamente constitucionales esas no pasaron ni han pasado entonces nada más por poner en contexto al auditorio que sé que lo saben pues eso es parte de la historia política de Ricardo Monreal así es y no olvidar esta intromisión que hubo con Humberto Godoy y como sus hijos desde muy jovencitos ya tenían pues casas ¿no? a los 19 años ya veíamos que ya tenía uno de ellos una casa y también su hijo y de repente ya Ricardo Monreal ya tenía constructora y bueno de repente tantas cosas que no no nos convencen en lo más mínimo y que todas las alcaldías que se perdieron en la Ciudad de México o sea claro que estoy de acuerdo totalmente contigo con lo que estás diciendo Carlos Gerardo yo te quiero preguntar ¿tú cómo ves lo de José Manuel del Río? ¿tú crees que sí tuvo que ver con este asesinato de René Tobar y qué opinas de Ricardo Monreal? pues vuelvo a lo mismo todo depende de quién viene ya nos dieron un contexto del trabajo de Monreal en Zacatecas y de su familia porque es un político de familia numerosa bien acomodada como bien dicen en puestos públicos o sea de lo que el nepotismo que trae las venas porque sus orígenes son pristas como todos sabemos recordemos que cuando fue jefe delegacional también aquí en Cuauhtémoc durante la gestión de Miguel Ángel Mancera es cuando el cártel de la unión de Tepito realmente sale a la luz es decir porque Mancera se jactaba de que en la Ciudad de México no había no había cárteles de droga es decir había delincuencia común había narcomenudistas pero que algo funcionara como un cártel era para para Mancera era completamente inexistente y bueno pues creció mucho el cártel de Tepito aunque Tepito está en la delegación Morelos pues parte de su operación pues es la zona de Condesa Roma es decir fue cuando empezaron a haber asesinatos en plena colonia Condesa sobre todo en la calle de Alfonso Reyes y Tamaulipas la calle y era parte de su jurisdicción es un hombre que también misteriosamente cuando también quiso competir por la jefatura de gobierno con Claudia Sheinbaum pues era un hombre aguerrido era un hombre que se veía determinado a llevarse la candidatura así como actualmente se le está notando no sé si se han percatado que misteriosamente aparece constantemente en los medios incluso está estrenando una sonrisa colgarte muy parecida a la de Ricardo Anaya y pues sus ambiciones en ese sentido no tienen que ver tampoco ya con los preceptos de 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 los fundamentos de Morena en ese sentido incluso el mismo ha criticado los mecanismos de elección para la candidatura y ya lo están poniendo incluso en encuestas donde por ejemplo están a la cabeza Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard y el tercero es Monreal incluso por ejemplo en el caso de de SDP hubo un ayer no recuerdo un un intercambio entre Federico Arreola y Gerardo Fernández Noroña donde lo impugna Noroña de que por qué no lo incluye en su encuesta y le contesta simple y llanamente que por qué él es del PT y Noroña le revira diciéndole pues es que somos un movimiento que incluyo que incluye incluso el verde o sea no nada más juegues con con esas con esas cartas y lo hemos visto en en medios de comunicación donde es prácticamente impresentable el hecho de de que haya estado incluso no estoy seguro tú me darás la clave pero me parece que estuvo incluso en latinos ¿no? estuvo en una entrevista de 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 ese tipo de gente entonces estamos hablando de un personaje ambicioso de poder sediento así muy al estilo de 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 Lorenzo Córdoba pero ya estamos hablando de un político muchísimo más experimentado con una experiencia de gobernador de de legislador incluso de 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 delegado en una de las delegaciones más importantes y de un poder económico grande el gran turismo la ciudad de méxico llega a la a la delegación eh cuauhtémoc entonces es un hombre que se le está viendo eh cabildear pero para sí mismo en ese aspecto ¿no? es decir él está construyendo su candidatura está apareciendo con propios y con extraños como lo dijo muy bien apuntado con Xochitl Gálvez eh en una aparente concordia en una aparente este con una aparente liderazgo dentro de la Cámara de Senadores pero en realidad estamos hablando de un personaje que se está construyendo y y así como existía hasta que misteriosamente abandonó la empresa de de la jefatura de la Ciudad de México pues algo algo muy semejante se avecina para dos mil veinticuatro y más que uno una selección que sea este a través de las encuestas porque esos son los 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 preceptos los mecanismos de Morena pues él ya los impugna y está construyendo su candidatura a través de los medios y con los medios precisamente con los medios tradicionales ¿no? porque es yo muy rara vez lo he visto en otro tipo de 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 medios como por ejemplo en Ciscensura yo no lo he visto quizás me equivoque quizás haya estado ya varias veces pero no no es habitual él se va a las grandes empresas corporativas y ahí es donde está vendiendo su su imagen insisto busquen la las últimas fotografías de de la sonrisa de Monreal y es es tan auténtica como su pues como su su honestidad política ¿no? en ese aspecto así es pues miren ya estamos llegando al final del programa yo quiero Carlos pedirte si puedes cerrar con una pregunta que te quiero hacer y después nos dices ya que cierres donde te podemos seguir y esta es la pregunta esta promulgación que está haciendo Ricardo Monreal a favor de José Manuel del Río le va a beneficiar le va a afectar y hacia donde está mirando Ricardo Monreal con toda razón le va a afectar le va a afectar y él está viendo hacia el futuro está viendo hacia el 2024 y ahorita que Gerardo nos recuerda a Lorenzo Córdoba hay que recordar al auditorio que Ricardo Monreal hace poco no solamente defendió a Lorenzo Córdoba sino que lo apoya en que Hacienda tiene que darle más miles de millones de pesos para llevar a cabo lo que le mandata la constitución y lo que le mandató también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ese es el Ricardo Monreal que quiere ser presidente de la República entonces no creo que le vaya a beneficiar mucho a Ricardo a Ricardo Monreal algo 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 irá a sacar de ventaja por eso entró en este en este tema él como les diré Ricardo Monreal es de las personas que eligen no solamente los medios a los que va sino también elige la situación y las circunstancias aquellas coyunturales aquellas que le pueda sacar un beneficio siempre estará presente Ricardo Monreal Ávila y pues muchas gracias antes de dar a conocer o bueno primeramente los invito a que nos acompañe en Conecta Zacatecas Radio TV estamos en Facebook en Youtube en nuestra radio por internet conectasacrtv.com tenemos música a las 24 horas del día los invitamos que mientras hace sus actividades pues escuche música por la mañana a las 8 de la mañana quitamos música para tener el informativo y en la noche en diálogos 9 de la noche regresamos hasta el próximo 3 de enero ahorita en Conecta Zacatecas Radio TV estamos en comunicación somos un medio digital multiplataforma libre independiente progresista y liberal y ahí nos pueden encontrar los invito también a que nos apoye suscribiéndose y bueno pues nos vemos y nos escuchamos el próximo 3 de enero que regresamos en Conecta Zacatecas Radio TV desearles una feliz navidad a todo el auditorio a ti mi querida Daniel también a Gerardo les envío un fuerte abrazo y también a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla desearles a todos una feliz navidad gracias Carlos igualmente igualmente para ti bendiciones a toda tu familia Gerardo igual si me haces favor de cerrar con la misma pregunta le va a beneficiar afectar y hacia dónde está mirando Ricardo Monreal y nos dices dónde te podemos seguir Gerardo yo coincido efectivamente le va a afectar de hecho ya le está afectando su propia proyección su autoproyección a futuro y bueno también eso de pues zapatero a tus zapatos yo creo que litigar un caso tan delicado como el de un homicidio de un ex candidato litigarlo en medios por ejemplo cobrar notoriedad en donde la justicia estatal pues la fiscalía local tiene que encargarse de esos delicados temas este yo no lo he visto por ejemplo que yo recuerde cuestionar el papel de Francisco Javier Cabeza de Vaca en Tamaulipas ¿no? es decir no es un hombre que apunte el dedo justiciero a todos los estados donde hemos visto que el estado de derecho está completamente de cabeza vulnerado por ejemplo el caso Guanajuato también yo no lo lo recuerdo con esta energía y con este dedo acusador litigando en medios litigando en tribuna sobre esos temas no lo no lo he visto con esa energía es un hombre que está preparando insisto su su candidatura es un hombre que está ávido de poder porque está acostumbrado al poder es decir no es una persona que haya que haya permanecido lejos de un puesto importante durante muchísimo tiempo y bueno pues va a ser más bien un adversario para quienes resulten precandidatos oficiales por decirlo de alguna manera va a ser un adversario que juega pues que juega las cartas en de una manera muy muy priista ¿no? es decir muy golpeadora muy al estilo porril aunque se se vende como un hombre amable justo sonriente ahora porque ahora resulta que sonríe muchísimo este pues va a ser algo que no no le convendrá este tipo de de mis cuiciones no le va a beneficiar en lo mínimo para para su precandidatura que tanto está buscando o que más bien ya se construyó y bueno pues este veamos que es lo que lo que depara el 2022 y pues hay que estar muy al pendiente de este personaje y ver a qué medios y qué medios de comunicación lo lo ensalzan ¿no? eso es algo muy muy importante porque pues es muy incongruente de alguna manera este pues otorgarle entrevistas a gente que pues efectivamente no 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 realiza críticas sino realiza fundamentalmente ataques y y golpeteos de una manera brutal medios de comunicación tradicionales como ya conocemos y bueno pues los invito a que conozcan mi página de internet es triple w pleroma punto com punto mx ahí pueden encontrar acceso directo a todos mis libros algunos de ellos están ahí el catálogo de lo más selecto se puede leer digitalmente de manera gratuita se pueden ver mis documentales también de a través de esa página y hay un acceso también en directo a la revista de economía de la UNAM ahí se llama Pterodoxos para la gente que le interesa el análisis económico el análisis duro es una publicación que se hace dentro de la facultad de economía de la universidad ahí se puede dar una vuelta a la gente que quiera conocer datos duros a nivel teórico y a nivel práctico de la economía política y de la economía normal pues ahí lo pueden consultar y bueno me pueden encontrar en twitter en arroba pleroma cero con z así simplemente igualmente les deseo una feliz navidad a todo el público que nos ha visto a lo largo de esta segunda temporada y bueno pues no me queda más que darle las gracias mandarle un saludo a Ricardo Sevilla que todo esté muy bien y a ustedes también les mando un cálido abrazo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo